en este vídeo les mostraré el proceso para generar reportes desde TBC en este caso de cálculos que se han hecho previamente dentro de un archivo job de Trimble Access en campo bien acá tenemos lo que sería el job ya previamente cargado y entonces nos vamos a la parte de informes en la parte de arriba aquí entramos a la parte de generar informes de trabajo ok y acá entonces me va a marcar el nombre del job también lo puedo buscar si no lo tengo abierto en TBC de la siguiente forma entrando en el icono acá y lo buscamos o damos con su dirección básicamente acá lo tenemos aquí en data y aquí está el archivo que sería la primera la otra opción pues si no lo tengo abierto dentro de TBC la otra la otra parte que tenemos a seleccionar la plantilla o el reporte en este caso yo tengo el reporte descargado esta es la estructura del reporte tengo el archivo zip que vendría y dentro del zip tengo el preview y el archivo que propiamente voy a utilizar que sería este que es el de reporte ok acá aparece el nombre de cómo se va a guardar el reporte el formato si eso bajar más reportes y sé que hice más cálculo otras cosas dentro del software o quieren el reporte a partir de eso entro aquí en el icono azul que vimos hace un ratito y me va a desplegar directamente el servicio de treatment al listado de los reportes que tengo las opciones para poder descargar este link se lo voy a dejar también en la descripción al igual que este link aquí le damos aplicar y automáticamente me voy a dar el explorador para mostrar mi reporte al igual que este link le daré el link también para cómo hacerlo en Trimble Access bien como ven aquí está el reporte y bueno eso sería todo por el momento cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos